y así es estamos en 104.9 estamos en FM Santa María compartiendo hasta las 20 ahora Jujuy y estamos es un honor para mí presentarlo él es docente pertenece a la casa el profesor Alejandro Záfaro profe gracias por venir un gusto para mí muchas muchas gracias por la invitación Sergio un placer estar acá bueno yo quiero contarle quiero contarle a la gente que a mí me llamó la atención como a otros medios y a la comunidad en general yo creo que en este juego del ir y venir y el de dame y te digo y no te digo creo que llega un momento en que alguien tiene que parar la pelota no mirar al frente ver qué tipo de horizonte nos queda por delante y me parece hermosa la iniciativa de este de pensando Jujuy 2050 qué es lo que se nos viene no y esa es una iniciativa que vos tenés porque sí muchas gracias una iniciativa de la universidad católica no de Santiago del Estero C de Jujuy estuvimos conversando con el señor decano doctor Marcelo Brunet y le pareció muy buena la idea y impulsamos esta posibilidad gracias a el ingeniero Ernesto Altea a Celeste Valari y Juan Carlos Agostini de Minca que Minca la Escuela de Negocios Inclusiva de Jujuy nos está ayudando para organizar este lanzamiento la primera charla que va a ser el lanzamiento de esta idea que se llama como decía Jujuy pensando 2050 de una serie de charlas de distintos actores de todos los sectores de Jujuy que van a venir a nuestra universidad para justamente darnos la oportunidad como sociedad Sergio de poder hablar qué es lo que queremos con Jujuy qué es lo que queremos hacer cuál es nuestro futuro nuestro presente no reconocer nuestro presente y hacia dónde queremos ir un propósito no como dicen quienes trabajan coaching quienes trabajan también en el área de psicología y demás no qué propósito tenemos como sociedad Sergio nos tenemos que darle oportunidad a los argentinos que vivimos en la coyuntura y vivimos en distintos momentos peleando por el poder en distintos sectores la política nos tracciona mucho a esos espacios de tirante de conflictividad del día a día pero no estamos viendo qué queremos como sociedad y qué futuro le vamos a ofrecer a nuestros hijos nuestros nietos y para nosotros hoy ahora está este esta confusión que se viene creando en argentina porque vos sabés que me hiciste acordar de golpe el término coyuntura yo cuando era joven nunca entendí que era coyuntura pero me hice grande y finalmente terminé comprendiendo con la experiencia de la vida qué significa coyuntura pero no salimos nunca de coyuntura vivimos atados con alambre y esta etapa tan confusa que estamos atravesando o turbulenta o de tribulación como se le quiere llamar es como consecuencia de las malas elecciones nuestras o es hecho a propósito una vez instalado el poder por el poder mismo creo yo creo que tenemos que educarnos tenemos tenemos mucho para aprender como sociedad recibimos una educación de nuestras casas que es fundamental nuestra familia pero me parece que eso tiene que complementarse nos tienen que enseñar a tomar conciencia sergio no porque tenemos una educación de valores tenemos una educación formal en la escuela pero no tenemos una educación de toma de conciencia y eso es lo que creo que nos falta para complementar y poder aprender de nuestros errores estamos en pleno siglo 21 en un país riquísimo como la argentina como cualquier país de la américa latina tenemos un continente muy rico en valores en todo una herencia de la tradición hispánica de la tradición de nuestros pueblos originarios tenemos una mezcla una mezcla formidable de latinoamericanos que no estamos haciendo nada para aprovecharla ahora este profe decime cómo cómo se estaría cómo está estructurado digamos este trabajo está este llamamiento digamos a la sociedad si la idea de la universidad es emprender un camino de liderazgo y de toma de conciencia para ofrecerles a la comunidad de Jujuy la posibilidad de escuchar a los líderes a los principales líderes que tiene Jujuy en todos los sectores quienes se quieran sumar a esta actividad que comienza el 10 de septiembre a las 4 de la tarde de manera presencial es libre y gratuita acá en la sede de la universidad la valle 333 en el salón auditorio quienes van a hablar van a ser el ingeniero Ernesto Altea y los empresarios Celeste Valari y Juan Carlos Agostini para contarnos qué es lo que piensan cuál es la idea central de este ciclo de charlas lo macro la idea macro la idea general y a partir de eso vamos a ir marcando distintas fechas tal vez una o dos charlas por mes de acuerdo a la disponibilidad que tengan las personas que se van a sumar al ciclo y con esa dinámica la posibilidad de que sea híbrido o sea quienes puedan venir quienes no puedan venir que se sumen ya sea a un zoom o se sumen a una transmisión de streaming y que la universidad va a subir y compartir por las redes sociales para que puedan escuchar y sobre todo los políticos los empresarios las universidades puedan tener ese material porque va a estar grabado Sergio y que pueda servirnos para construir ese propósito ahora al finalizar digamos esta ronda de encuentro va a haber una reflexión una conclusión un documento que vamos a ir recabando para que pueda haber una disponibilidad como te decía para todo el mundo que podamos reflexionar que es necesario que tomemos conciencia qué es lo que esperamos qué es lo que queremos qué va a pasar con el agua qué va a pasar con la vivienda qué va a pasar con el medio ambiente con los sectores productivos con los complejos productivos de Jujuy con el complejo cañero tabacalero minero el turismo entonces cada una de cada uno de los sectores los complejos productivos de Jujuy van a estar en el ciclo de charlas y así y los temas más importantes no decíamos el agua importante para todo en la quebrada no va a volver más el tren para San Salvador de Jujuy bueno esos algunos de los temas que pensamos diagramar en cada una de las mesas que estamos pensando y la universidad tiene la responsabilidad asume la responsabilidad el rol que tiene para tener esa iniciativa y lanzarla a la comunidad Eugenia que podamos juntos diagramar ese futuro ese propósito como sociedad para que nuestros jóvenes no tengan como única opción Sergio de tener que irse vemos como jóvenes de todo el país están están pensándose tienen como una opción de nacionalizarse en otro país quienes tienen la opción de Europa piensan que Europa es la salida porque ven que no resolvemos temas como un Jujuy con 60% de pobreza nos tenemos que acostumbrar los jujeños en un territorio tan rico con 800 mil habitantes a tener 60% de pobreza son preguntas que forman parte de este ciclo en todo sentido y va a estar por supuesto la mesa de trabajo la mesa de educación la mesa de salud nos quejamos de los políticos bueno los políticos salen de la sociedad de nuestra sociedad no vienen de Marte ¿no es cierto? entonces bueno también tendrán que hacerse cargo ver quienes están ahora con la responsabilidad y los roles que les toca concejales, diputados provinciales, nacionales, senadores, intendentes, funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial tenemos que organizar una sociedad que sea inclusiva, que sea vivible pero que tenga objetivos, que tengamos un propósito no puede ser que nos acostumbremos a decir Jujuy tiene 60% de pobreza toda la vida no, por supuesto, no, toda la vida tampoco me resigno a que sea así, porque si eso es así, bueno, no tenemos futuro directamente claro, entonces como que no, es como un barco a la deriva que lo dejamos en el mar y que las mareas lo lleven a donde quiera es acostumbrarnos a eso, entonces esa es la idea de la Universidad Católica de Santiago del Estero poder abrir un espacio de discusión, de análisis, de charla bien, no con una idea de marcar una agenda a nadie, sino con que podamos sentarnos los jujeños a decir y a pensar y a soñar el Jujuy que deseamos que sea, que sea no solamente un punto de partida, sino un punto de encuentro un punto de encuentro, de tolerancia, porque vivimos en una Argentina intolerante, agrietada, fanatizada por la ideología y no vemos los valores de las personas ahora, yo siempre reflexiono, digo, ¿qué país seríamos, no? si no lo hubiésemos fundido tantas veces y qué país seríamos si todos pensáramos como la final de la Copa del Mundo, ¿no? por supuesto, todos orestes y blancos ahora, ¿qué respuesta han encontrado en los sectores que ustedes han convocado? mira, estamos convocando a los sectores que vamos convocando muy buenas la próxima charla, por ejemplo, va a ser de la economía del conocimiento y tenemos muy buenos ejemplos en Jujuy acá, que han salido, por ejemplo profesionales que se han recibido en la universidad han formado empresas como Newbricks de Sequiel Escobar y todo el equipo de trabajo de Newbricks que han concursado y han crecido y han formado empresas y han decidido trabajar en Jujuy, Sergio empresas como Nubimetrics empresas como Home Usound era en un tiempo, ¿no? Usound forma parte de un producto de Newbricks bueno, ellos están dispuestos a venir y a trabajar en este programa de charla la economía del conocimiento y va a ser la próxima charla luego del lanzamiento pero el lanzamiento para quienes nos escuchan que pueden venir al Salón Auditorio 10 de septiembre, 4 de la tarde Salón Auditorio de la Universidad vamos a escuchar a Ernesto Altea un empresario, un emprendedor exgerente de la Cámara de la Unión Industrial de Jujuy de la Fundación Jujuy una persona tremendamente generadora de oportunidades durante su gestión en lo gremial empresarial pero más allá de eso realmente un empresario muy comprometido con la realidad de Jujuy con mucha experiencia y jóvenes como Celeste Valari como Juan Carlos Agostini de Minca y que tienen toda la apoyatura de Minca para también ayudarnos a congregar y a diagramar todas las charlas que se vienen como decían, múltiples charlas y esperamos que también los políticos en algunos casos estamos en diálogo para que podamos traerlos antes de que empiece la campaña en medio término, que va a ser el año que viene que no queremos involucrar obviamente a nuestra universidad ni a nadie pensando en los políticos partidarios hacemos política pero no es política partidaria realmente ha sido un gusto tenerte en el programa realmente me entusiasma y me ilusiona mucho y está la mesa de periodismo también que no es una única mesa por ejemplo, estamos armando ya la primera periodistas 1, 2 y 3 mesas de periodistas que bien, que bien bueno, realmente es como dijiste van a estar todos los sectores representados de nuestra sociedad si no hay mucha molestia si te parece que se puede ampliar un poco más el próximo viernes te podemos esperar a hacer un tiempito también eso ya sería cuestión de coordinar el horario y que te sea más cómodo Sergio, para nosotros es un gran placer para la universidad para mí personalmente y para la universidad para todo el equipo de gestión de la universidad liderado por el doctor Brunet es un enorme desafío es un compromiso muy fuerte que nuestra universidad tiene con la comunidad de Jujuy y es un granito de arena para sumar a esta necesidad que tenemos como sociedad de ver más allá de lo que nos toca en el día a día y que es muy necesario para nuestra para nosotros pero para nuestras generaciones los que vienen que podemos dejarles que Jujuy les dejamos y es una forma también si me permitís de revitalizar la esperanza porque creo que eso también estamos siendo carentes de eso la pobreza también está llegando a este extremo gracias profe gracias a vos muy buen fin de semana para todos a esta hora de la tarde nos vamos a la pausa cortita ya venimos y y Gracias.